After party, después de la disco te propongo Freddy suena el beat, que la letra yo la pongo After party, después de la disco Freddy suena el after party La yale quieren danzar, Freddy dale danzar No quiero zanahoria, ella quiere su chacal Que la ponga a danzar, fantámona a danzar Pa' que después de la disco todas quieran yacudú Ready pa' la disco, Freddy prende el beat con Poco de lo que tú sabes pa' que to' la yale lo mueva bien rico Temprote remontísimo, la compa se va pa' la bismow Respetalo todavía que tira, no falla, te calla Porque nunca repetiremos lo mismo Poco, Freddy prende el beat con Poco de lo que tú sabes pa' que to' la yale lo mueva bien rico Temprote remontísimo, la compa se va pa' la bismow Respetalo todavía que tira, no falla, te calla Porque nunca repetiremos lo mismo La verdad está rodeada, la salida bloqueada Acordonando el área Atacando el área Ruta es innecesaria Chichichio, cae el cuero que a tu amiga se le ve Que también quiere sumarse, bueno vámonos los tres Dime qué se puede hacer, que vamos a hacer lo que hay que hacer Atacando el carro Tú sabes qué es lo que es Ponte así, ponte esa, que nada te va a pasar Tú sabes que iba a pasar, si tú estás es bien pasada Vamos al cuero, esto es pa' allá Aquí nadie se va a cazar Prende el aire de este carro que no vamos a ir casada La yale quieren danzar, Freddy dale danzar No quiero un zanahoria, ella quiere su chacal Que la ponga a danzar, fantá, ponla a danzar Pa' que después de la disco todas quieran Něku Ready pa' la disco, Freddy prende el beckone Un poco de lo que tu se ve pa' que todas las guías le lo muevan bien rico Tempol, termón, terremotisimo, la compa se va pa' la vizmò Respeta los talles que tiran, no fallan, de callao Porque nunca repetiremo lo mismo After Party, después de la disco te propongo Freddy suena el beat, que la letra yo la bongo Brother party, después de la disco te propongo Freddy suena el beat, que la letra yo la bongo Si tú quieres mi letra, vale, pero tiene nada metales Y fueron los bojones que le faltan los brecones Que no tienen municiones, porque no somos iguales Jalen, y jalen que aquí yo jalen Yo nos pide para hablar, yo no quiero conversar Ahora tú más tú más atrás, que mis ritas son letales, mortales, fatales Quien de vino, quien de vino, quien de vino Prendí yo letra y rima Quien de vino, quien de vino, quien de vino Prendí yo clavo el show Quien de vino, quien de vino, quien de vino Prendió que yo me empecima ¿Quién divinado? ¿Quién divinado? ¿Quién divinado? La Yale quiere danzar, Freddy dale danzar No quiero zanahoria, ella quiere su chacal Que la ponga a danzar, fantámbola a danzar Pa' que después de la disco todas quieran yaku Ready pa' la disco, Freddy prende el beat on Ponga de lo que tú sabes pa' que to' la Yale lo mueva bien rico Templar, terremoto y sismo, la compa se va pa' la bimbo Respeta los tallas que tiran, no fallan, te callan Porque nunca repetiremos los mismos Ready pa' la disco, Freddy prende el beat on Ready pa' la disco, Freddy prende el beat on El sonido del terror Represent Arroba predicador Prediconca, arroba phantom comando Real phantom in attack, factory car Este es otra cosa Real phantom in attack Ap limpa tombe no Esta música asimera, станаете en el Aldecez en el SukeMP El crash bla advertising Esta música asimera Concebida no Real phantom en esta música tobe